Beto Rentería, el antiguo jefe del cartel del Norte del Valle, fue asesinado en las últimas horas en Tuluá. El escapo recibió dos tiros mientras se encontraba en una vivienda. En 2018 había regresado al país luego de cumplir una condena de siete años en una cárcel de los Estados Unidos. Más noticias en nuestro Resumen Nacional. La comunidad indígena Misak llegó hasta el Morro del Tulcán, en Popayán. Ahí derribó la escultura del conquistador español Sebastián de Belalcázar. Según indicaron, el acto de protestas para reivindicar la memoria de los ancestros asesinados y esclavizados por las grandes élites. Los indígenas que protestaban por los asesinatos que ocurren en esa región ataron la estatua y alaron de ella. Estados Unidos certificó a Colombia en la lucha contra las drogas ilícitas. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado al gobierno debido a que la producción de cultivos ilícitos aún se mantiene en niveles muy altos. Incluso pidió que nuevamente regrese el proceso de aspersión aérea para combatir el crimen. Por su parte, el presidente colombiano Iván Duque respondió que antes de terminar el año volvería a la fumigación con gliposato. Wilson Ruiz Orjuela, ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, es designado como el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Margarita Cabello, quien fue elegida como procuradora general de la Nación el pasado 27 de agosto. Ruiz, que ahora asume la cartera, es abogado de la Universidad Libre, doctor en Derecho, tiene un posgrado en Derecho Administrativo, fue procurador delegado ante el Consejo de Estado. Hay demasiados temas, todos son trascendentales, desde el cannabis, como el de combatir todo el problema de las drogas, desde luego que hay una justicia social y más equitativa en favor de todo el pueblo colombiano.